Necesito que tú me saques de aquí. Yo he notado en ti que tú tienes problemas con la vista. Yo he notado en ti que tú no puedes ver. Yo tengo los mejores médicos. Con mi dinero yo te puedo mandar con los mejores médicos a arreglar la vista. Este ancianito le dice, esto es lo único que yo sé hacer. Este ancianito llevaba toda su juventud fabricando cajas de muertos dentro de esta prisión. Esta joven le dice, además tú estás demasiado de viejo ya. Tú te puedes retirar con todo el dinero que yo te voy a dar. Bendito sea el Señor que esta joven seguía pensando en el dinero de mí. Y por fin convenciendo a este ancianito con lágrimas. Ofreciéndole millones de pesos. El ancianito cae en su plan. Le parece buena idea. Al siguiente día, el plan del ancianito con esta joven era que esta joven iba a ser metida dentro de esta caja de muertos. Dentro de esta caja de muertos, bendito sea el Señor, como él era el único que tenía exceso de salir para afuera, para la yarda del cementerio, enterrarla. Después tarde de noche de enterrarla y dejarla que se pude. Esta joven estaba desesperadamente loca de que la sacaran de esta prisión. Pero en ningún momento de la boca salía Dios. En ningún momento de la boca de ella salía la palabra Jesús. Llega el siguiente día, tal y como yo planeaba, esta joven, bendito sea el Señor, este ancianito le había dicho esta joven. Tú lo que vas a hacer es a la misma hora. Tú te vas a las doce, cuando ustedes se levanten para ir a bañarse, a las doce de la mañana, cuando ustedes se pongan de pie en fila, para ir para bañarse, de la misma manera en que tú entraste al cuerpo, tú vas a hacer lo mismo, bendito sea el Señor. Tal y como planeó este ancianito con esta joven, bendito sea el Señor, la jovencita hace lo que el ancianito le había dicho. Le digo al ancianito, a las doce de la noche, tú tienes que ser puntual, porque ya a las tres y media de la mañana, no puede estar ni una hora antes ni una hora misma. Tú tienes que estar exactamente puntual, porque ya a las cuatro de la mañana, los guardias van a salir para afuera y van a ir al cementerio. Estas joven, tal y como planearon, hacen lo que este ancianito le dijo. Plan perfecto. Llega el siguiente día, la joven coge a las doce de la noche, bendito sea el Señor, espera que la, espera, bendito sea el Señor, escandilar el cuarto y se mete dentro de este cuarto. El ancianito le dijo, cuando tú entras al cuarto, van a estar las luces apagando las prendas para que no cause ninguna atracción. Vas a ver un montón de cajas de muertos, pero la caja de muertos que tú ves con la puerta abierta, esa va a ser la caja de muertos que tú vas a entrar. Este ancianito ha sido una caja de muertos grande. Le digo, cuando tú entres dentro de la caja de muertos, no prendas la luz, no hagas ruido, de la misma manera en que tú entras, traiga la puerta y quédate quien recibe y no diga nada. Estas dos de gracias están como el ancianito me dice, en plan perfecto. Se mete dentro de la caja de muertos, de repente ella siente un ruidito y están clavando la tapa de arriba. Tal y como ellos planearon, ella sabía que esto iba a pasar. Porque a veces el enemigo te hace hacer unas maromas, bendito sea el Señor, unas maromas que para ti se ven, bendito sea el Señor, posible. Unas cosas lindas, bienvenidas por ideas, bonitas, bellas, bendito sea el Señor. Pero en el momento tú no ves las consecuencias. Esta caja, esta joven ya se encuentra dentro de esta caja de muertos. En esta caja de muertos, ella está quietecita, de repente ella siente que levanta en la caja de muertos. Y la van paseando por el pasillo. Cosa que ella ya sabía. Esta joven dentro de sí estaba diciendo, lo he logrado. Esta joven dentro de sí estaba sonriéndose con una sonrisa de oreja a oreja. Sonrisa de colgante. Y decía, yo lo he logrado. Mientras ella la iban paseando por el pasillo, esta joven siente que llega a su destino porque llega, al final la van bajando por el pantión. Y ella tranquilamente, en su mente, seguía diciendo, lo he logrado. Esta joven, bendito sea el Señor, siente que le va cayendo arena encima de la tapa de la caja. Era parte del plano. Y espera, se pone a esperar tranquilamente de la misma manera que entró en la caja de muertos. Ella tenía en su brazo un reloj pequeñito en la cual podía mirar la obra. El ansiadito le había dicho a ella, tú tienes de doce a tres y media. Más de ahí no puede tu cuerpo resistir. Yo tengo que sacarte a las tres y media. Cuando ella se mira el reloj son las una de la mañana. Bendito sea el Señor. Se dan las dos de la mañana. Bendito sea el Señor. Se dan las dos y cuarenta y cinco de la mañana y esta mujer sentía que su cuerpo le estaba saliendo, su cuerpo se estaba descontrolando. Ella sentía que en su cuerpo se le estaba durmiendo una parte. Pero ella seguía esperando pacientemente. Ella sentía a las tres, a las dos y cuarenta y cinco. Ella sentía bendito sea el Señor que ya estaba perdiendo aire. Pero ella se mantuvo tranquilita en la misma esquina mirando su sucibe dos segundos por segundo. Se dan las tres de la mañana y ella sabe que lo que le quedan son media hora y comienza pero su cuerpo estaba reaccionando diferente. Su cuerpo comenzaba como que a darle náusea por falta de oxígeno. de repente esta joven siente que hay en tiempo y reacciona en el seguido a él. Porque cuando uno mete la pata cuando tú metes la pata después que tú te das cuenta de que fue lo que estaba que fue lo que yo hice. Después que metiste la pata bendito sea el Señor. esta joven esperando pacientemente se dan las tres y media ya es hora de ella de escuchar tan siquiera un sonido de pala pero ella no escuchaba nada. Se dan las tres y treinta y cinco y esta joven comienza a llorar y esta joven comienza a llorar y a decir ¿qué le pasa a este encianito que no me saca de aquí? Se está acercando a las cuatro y yo le dije que le iba a pagar ¿qué está pasando? Pero no se escuchaba ni un ruido de pala. En ese momento ella comienza a llorar y a llorar pero no podía llorar mucho bendito sea el Señor porque mientras más seguía llorando sentía que perdía el cielo. Se dan las cuatro de la mañana y esta joven comienza a llorar. Ya ella sabía que era tarde pero dentro de ella había un poquito de esperanza. Ella decía dentro de ella a lo mejor el ancianito pues está escalando ella está encerrada así bajo tierra vamos a darle tiempo. Esta joven comienza a llorar porque ya era las cuatro y media y ella sabía que los que iban iban a estar afuera en la llave ya no se podía hacer nada. Y ella comenzó a llorar y a llorar y ella comenzaba a llorar y en el mismo momento bendito sea el Señor porque sentía que su lado se estaba durmiendo bendito sea el Señor ella se acordaba de que dentro del bolsillo de ella tenía el aire saca el aire bendito sea el Señor porque está en medio de esta oscuridad y comienza a prender el aire pero el aire no le prendía de repente ella prende el aire y para acomodarse porque sentía que su cuerpo se le estaba durmiendo se voltea y antes de frente de ella se encuentra con este ancianito que estaba supuesto desenterrarla pero como ella había consultado con el hombre y no consultó con Dios bendito sea el Señor esta mujer fue enterrada con el mismo hombre que estaba supuesto desenterrarla bendito sea el Señor poco sabía ella que este ancianito par de horas después de haber hablado con él después de consultar con él poco sabía ella que este ancianito le iba a dar un ataque del corazón pero como ella consultó con el hombre y no consultó con Dios porque ella de la boca de ella no salió la palabra Dios porque si tú por lo menos pronuncias la voz de Dios y dices Dios sácame de la alma de la cárcel bendito sea el Señor Dios la podía sacar pero el plan le falló el hombre le falló bendito sea el Señor este ancianito después que le dio un ataque otro compó su lugar y lo único que sabían de este plan era ella y este ancianito se enterró ella misma con este ancianito porque quiso adelantar sus pasos porque quiso adelantar sus pasos sin poder bendito sea el Señor hacer nada enterrada siete pies bajo tierra ella con este ancianito la única persona que sabía bendito sea el Señor del plan lo triste del caso es que yo estoy terminando lo triste del caso es que al siguiente día pastora al siguiente día llaman a la prisión para notificar y dejar de saber al querente grande de que consiguieron una cámara que indicaban de que ella no era culpable que ella era totalmente inocente si tan siquiera esta joven hubiera esperado un día más si tan siquiera esta joven hubiera consultado con Dios si el corazón de ella no hubiera estado puesto en las cosas del mundo en las cosas materiales si su corazón de ella está puesto en el hombre de arriba bendito sea el Señor el hombre de arriba la sacaba de ella de donde estaba nuestra confianza debe estar puesta en Dios nuestra consulta debe ser con Dios saludo Gracias.